Pues buenas chicos, estamos en un video reaccion Bueno, lo hago bien Pa' que lo hice La cuestión es que estamos en un video reaccion Osea Aviso Se solicita trabajar No me digas Que no me digas Que obviamente Obvio Obvio que no Que obviamente no iba a dar un trabajador así Osea Pa' que iba a ser trabajador? Obviamente para trabajar Obvio Ademas me gusta eso, en serio Esto ya está de aquí Ah, esto es lo que de verdad fueron Bueno chicos, aquí estamos el otro día Aquí dicen no tiren las plagas Espera 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 Creo que ya entendí más o menos Que no leí todo ¿Puedes leer de nuevo pues? No tienes la plaga Cagada por la ventana No me digas Pues la lógica Soncillos, cacetines por la puta ventana Osea para cosas que los tiendas ahí En el pico tendedero de piso Y se decaigan Pero coño Tirarlos por la ventana? En serio? Bueno a lo mejor que estés No sé Como le hagas un calentón de la hostia Estés mazo de cachondo Y hagas suah Y los lances como un puto loco Ok, mucho, mucho Ay, ya no sé que Como reaccionar a estos anuncios Mi voz como siempre es un normal Esto le repito Aquí dice Descuenta a los jubilados Solamente aplica para los jubilados vivos Oh no me digas jubilados Que yo ya sé que significa jubilados Osea significa que son como muestras ya De un bebé Los jubilados vivos Osea Que obviamente como va a estar vivo Yo no entiendo eso Siguiente Siguiente El 4 Tenemos un hielo hasta que se acabe Ok Tenemos un hielo hasta que Se acabe Esto no se puede entenderlo bien Osea, osea Digamos que tenemos un hielo hasta que se acabe Digamos como es eso Osea Osea como que Osea es imposible Osea yo no entendí esa señal No sé que tiene de gracioso Ustedes llegan los comentarios que tiene de gracioso esta señal Porque yo no le veo de la gracioso Sinceramente Al siguiente Pois Oye, oye, oye expands En serio De 19 legislatura 19 90 Muchas gracias Muchas gracias Es que que descuento que hago Osea Osea cualquiera se podria comprar esto Hasta los youtubers probableese pueden comprar esto Hasta los youtubers probable se pueden encontrar Osea hace todo el au 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 El descuento, el mejor descuento de la vida Un pan que grande Mi vida No creo que hay prohibido robar El gobierno no se, no acepta la competencia No me gusta, no me gusta esa actitud, pero bueno Pues sí, la verdad es que el gobierno no acepta la competencia, sí Todos roban un poquito, pero no sé, luego de nos dicen que en nuestro youtuber no habemos de barcos y putas y esas gilipollezas Pero yo aquí el que veo... El gobierno no acepta la competencia Ay, 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 ya entendí, ya entendí O sea, o sea que, que mientras que agarro, doy más competencia, es algo así, no sé, no sé Eso no entendí, la siguiente Ahí vea su comercial, su abuelito, pero después aparece este anuncio Populario, abrimos cuando... Cuando llegamos Cerramos cuando nos vamos Y si venís y no estamos, es que no coincida con nuestros amigos Gracias, o sea, o sea, no ponen ni hora exacta O sea que... O sea, esto ya... Esto ya se han... Un chido puesto a proposición Yo no lo tengo que... Que lo hayan puesto porque son tontos, o sea... O sea... Ya me entiendo Se habla español en varios idiomas En serio Estamos hablando... En ruso Yo... O sea... Yo... Yo... Yo me entiendo en varios idiomas No digas Sí Se habla en varios idiomas Yo me entiendo en varios idiomas Me entiendo en varios idiomas No, si, 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 si... Ay, 9 Se tira siempre... No tira la vida Otro de labios No me he sigado Osea Así que son dos carteles Comparados así Hagan la idea de que es un solo cartel Mostrando todas las redes en serie Osea, así es un pueblo Estuve a acampar Por menos acampar en cosas del lago No se, no se Osea Fuego en tel y el fondo de la ruta Imagina Que no se llaman mal No se llaman Ya que Que van No se llaman No se llaman No se llaman Pero Que van Que van Pero El hotel está Improvante No se llaman No se llaman o sea digamos que hay 100 comerciales que valen uno para un donate, que valen 10 centavos asi, milagre, y esto va a traer toda la gente del mundo en serio que si esto es muy estupido la verdad, muy muy lo ponte aqui, me tomo muy caro lógico lógico este ha sido el video de hoy, suscribase en su video cualquier dia cualquier dia esta es la palabra que yo buscaba, la palabra, la palabra correcta, la palabra de like la palabra de cualquier dia porque ustedes ya han visto un video de ayer pero digamos que el penúltimo video vean aqui hace una semana osea, hace una semana que no subia videos y ayer subo uno pero la verga, ni siquiera, ni siquiera casi nadie lo ha visto ni su pelo la 10 pa que visita sostengo 106 suscriptores y ni siquiera su pelo la 10 visita que pasa este mundo incluso con mis primeros videos me pasaba de esa cifra hoy chicos yo digo hasta pronto y chao y 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